Ocho horas de la vida de Pampita y Moritán fueron lo más parecido a una montaña rusa. Plagada de rumores, versiones sobre exposición mediática, comunicados, desmentidas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta famosa pareja que se casó solo meses después de haberse conocido allá por el año 2019, evidentemente no está en un buen momento. ¿Separados? ¿En crisis? ¿Distanciados? ¿Hay una tercera en discordia? La bomba la tiró Lam días atrás. Alguien del entorno cercano de Pampita me confirma que está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre. Va a Tailandia y a México. Ella se cansó, ¿cierto? No hay una tercera persona, me dice que él está muy en su rol político y que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo, que ella reconoce a sus íntimos que como que se casó muy rápido, que se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y textual y después se fue dando cuenta que es un nabo. De la crisis no quedan dudas y cada uno de ellos actúa de manera distinta ante esto. Ella, experimentada en los medios, ya pasó por varios escándalos y siempre pareció salir ilesa. Su reacción ante este nuevo conflicto fue una catarata de posteos en sus redes, pero de publicidad. Ropa, electrodomésticos, fotos en la playa, fotos con la hija de ambos, pero de su supuesta separación, nada de nada. Él, hombre dedicado a la política, decidió publicar un comunicado y salir a hablar. Muchos especularon con el impacto en su imagen, teniendo en cuenta que es funcionario del gobierno de la ciudad. No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. No estamos separados. Ahora estábamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos. Y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda fuera de contexto y que hace que sea un poco más difícil. Pero estoy seguro que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, las dificultades que tienen todas las parejas del mundo, pero no se trata de eso. Se trata simplemente de que cada tanto tiempo las parejas se tienen que volver a elegir y nosotros estamos en ese proceso. Finalmente, anoche, Ángel de Brito contó lo que habría pasado puertas adentro en la pareja. El motivo de la separación y muy, muy de adentro, les diría, del riñón, de cualquier órgano que ustedes quieran, del entorno, pero indiscutible, es que no hay terceros en discordia y que vienen viviendo un muy mal momento. Y el textual fue por nada en particular. Que es un desgaste que sorprendió a los dos, que lleva mucho tiempo, como que se empezaron a desconectar por lo laboral de uno. Me pareció bastante lógico por lo laboral de otro. Esto que estoy contando, que viene de la gente cercana al matrimonio, no tiene que ver con todo lo que contó Janina, que también puede existir. Pero esta crisis última, de las últimas semanas, es por desencuentros que tuvieron. Obviamente, desencuentros que implican discusiones, esquilabombo, como cualquier pareja. Nada que nos sorprenda mucho, siempre obviamente, por el historial de Pampita, empezamos con las infidelidades, con las terceros en discordia, con las especulaciones. Ahora, habrá que esperar si Pampita y Moritán pueden reflotar su relación o si la crisis es definitiva. Durante el informe, Santiago Esposato levantó la mano y dijo, dame a mí, dame a mí primero. Así, eh, dame a mí primero que tengo info de último momento. Santi, dale, todo bien. Es así, hoy a la mañana, Pampita se reincorporaba a las grabaciones de Los Ocho Escalones el próximo martes a las 14 horas. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Llamó y dijo, no voy. Le están tratando de convencer, no es definitivo, pero es lo que ella dijo hoy a la mañana. Hay que ver si es por esto o por qué, Pampita, como sabemos, factura a lo loco. No, es por esto. No, pero ella, yendo a grabar a Cuarzo, que sabemos que se bajan en la vereda, tienen que caminar unos metros, estaba totalmente a merced de los periodistas. Entonces, está tratando de evitar esto, a la mañana dijo, no voy, acá me dicen que no es definitivo, le están tratando de convencer que vaya. Evidentemente, perdón, no me quiero meter en el terreno de ustedes, pero evidentemente... No, meteteme, a ver. Porque si no, André, te bajás y decís, chico, no estoy separado, ya termino. Exactamente, es más sencillo, mucho más sencillo. ¿Y por qué? Yo lo que interpreto es que si hay alguien, siempre en una crisis, como a veces, uno tiene más peso o más culpa, si es que hay, de los dos. En este caso es la primera vez que Pampita no quiere hablar o no se la ve hablar o no quiere desmentir. Entonces es como, yo siento que ella está diciendo, hacete cargo. O sea, es culpa de él, es culpa tuya. Y pareciera por lo que pasa, pero no hablo de infidelidad, yo de hecho no tengo data, no estoy diciendo eso. Digo, que capaz el que le falta poner o le falta algo es él, entonces ella está diciendo, yo no me voy a acercar. Yo no lo veo así, yo no lo veo así, yo lo veo más, perdón, lo veo más como ella, si es que están separados, como a mí me dicen que tal, ella ya está, terminó, y él está tratando de agarrar las sombras. ¿Ah, sí? Yo lo siento. Chicos, Pampita hace un año que está en esta situación. Pará, porque Pepe tiene data también. Con Morita, no, pero esto viene hace un año. ¿Un año de crisis? Sí, en el bailando, Posato también estaba. Ay, no. El bailando del año pasado se hablaba mucho de este tema y se hablaba mucho de que supuestamente Pampita no aclaraba tanto, pero el año pasado hubo un fuerte tuit también donde Pampita al toque sale a desmentir. Por eso. Y esta vez, Pampita deja que el rumor corra. Crezca. Crezca, porque después no va a impactar tanto cuando lo terminen confirmando. A mí me cuenta una persona que hace 15 días se juntó con Moritán. Moritán, por supuesto, suspendió toda su actividad política y hace 15 días tuve una reunión con una persona que le dice, estoy en un momento muy complicado porque me estoy separando. Y a partir de todo lo que pasó con Marcela Pagano, que hablaron todos los colegas... ¿Es verdad lo de Marcela Pagano? No me consta ni en LAM tampoco. ¿Alguien le consta lo de Marcela Pagano? No hablé con Marcela y... ¿Qué te dijo? Ella lo desmiente. Lo desmiente y además me agrega algo que yo lo digo en potencial. Ella dice que sería una operación política. La verdad que para mí no tiene... No sé, no tengo asidero, no tengo más información porque después se cortó. ¿Fue la única tercera que se cruzó en medio de la noticia? O sea, ¿se hablaba? Sí, contemporánea la relación con Pampita, sí. Después tuvo otras famosas que fueron anteriores. Moritán. Hace un mes estuve con Moritán en la cena de Margarita Barrientos. Justo me senté al lado de él. Y yo lo digo porque siempre lo dije. ¿Con Moritán y Pampita? No, Moritán solo. Pampita estaba... Yo le pregunté por Carolina y justo estaba llegando de viaje, creo, de México. Viste que ella viaja mucho por laburo también. Yo soy fan de Pampita, realmente lo digo. La vida que tuvo, yo la admiro mucho a ella como persona y lo que hace y todo. Entonces, a Moritán justo le estaba diciendo eso. Admiro mucho a tu mujer. Y le hablé un poco de Carolina y las palabras de él hacia su mujer. Esto fue hace un mes, un mes y medio. Te juro que era de deleite, de amor. Por eso digo que él es el que está titoneando. Ella lo tiene más cerrado. Es una cosa hermosa. Bueno, pero viste, ellos en público son muy protocolares. Y no le hubieran ido al Martín Fierro juntos. Pero no había cámaras. Me podría haber dicho, sí, bien, caro, todo bien. No, no, no es eso. Nunca lo va a hacer. Ellos cuidan eso. Lo cuidan muy bien. Ahora, esto no empezó el año pasado con el saludo de Vicuña diciendo, encontré el amor acá en Argentina. Ahí, supongo. No arrancó ahí. Con el envión que empezó a tener la carrera política de Moritán. De hecho, Moritán este año, ustedes saben, estuvo involucrado en un escándalo con la contratación de casi 400 personas en el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Ciudad. Eso, según muchas versiones, le habría caído pésimo a Pampita. Porque si cualquiera de nosotros está sometido a violencia digital por cualquier comentario, imagínense Pampita con esos contratos y esa noticia. Que vive de chupaje. Aturdida, aturdida permanentemente por esa noticia. Y hay algo que voy a decir. Este rumor arranca el sábado. Casi cinco días después aparece el nombre de Marcela Pagano. Y lo único que le importó a Moritán es aclarar que no había infidelidades. Por ende, para mí, para Moritán, el tema de Marcela Pagano fue una excusa para salir a aclarar algo y dar a entender que no hay una separación. Y le vino como el anillo al dedo para no explicar nada. Si no, al día de hoy no tendríamos ningún comunicado de Roberto García Moritán diciendo nada. Mirá, André, tenés data. Sí. Vendeme nada más, no la desarrolles. Vendeme. Una de las personas más cercanas a Pampita me expresó y me dijo una frase. Una frase. Ahora, tirame la frase, André. Bueno, la frase es, no están separados. Repá, repetila. No están separados. ¿Pero quién la dice? No, 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 puedo decirlo. Es porque me autorizó la persona. Es Pulide María, que es una de las mejores amigas de Pampita. Ella me asegura que no están separados. Ahora, no quiso ahondar, digamos, si están en una crisis, esto que se habla, ¿no? De que están viviendo juntos y que están pasando esta crisis. No lo sé. Lo cierto es que ella me dice que no están separados. Otras amigas que no voy a mencionar, que prefiero dejar resguardar el nombre, porque me lo pidieron, no voy a contestar ni sí ni no. Ahí ya tiene. Bueno, ahí ya. Lo que aprende acá, André, a vos que sabés más que yo, es que Pampita no sale directamente a aclarar esta situación. Siempre nos tiene acostumbrados a que si hay un rumor, ella sale directamente. Chico, ¿dónde está Pampita? Si entramos a... Pampita está en su casa. Ahora está en su casa. Encerrada en su casa. ¿Y qué son esas fotos en la playa que subió? Porque acá... No, pero lo sube después, que es de venta. Pero bueno, de las últimas horas, de las últimas horas, de las últimas horas, comparten... No, 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 no. Este es mi información, de fuente... A ver, a ver, calificadas. Directa. Del riñón. Hace 15 días, hace 15 días, sí, realmente, hace 15 días, Moritán ya estaba en el hotel de la calle Arroyo. Arroyo, ese de la calle de Buenos Aires, exactamente, en donde está por estos días. Pero hace 15 días ya estaba allí. Y alguien que pudo estar allí, al lado de él, vio una situación, diría yo, de angustia extrema, de Moritán. La cama cubierta de pedazos de galletitas de chocolate, como una especie de ataque de ansiedad, podríamos pensar. Una situación de dejadez, de cierto abandono. Una escena de una película. Y una paranoia puntual de si ya había o no, hace 15 días, no, hace dos horas, hace 15 días, si ya había o no, periodistas sobre la calle Arroyo tuvieron que informar desde el hotel, que obviamente, para ese entonces no había un solo periodista, porque nadie sabía. Pregunto, el comunicado que emitió ayer en sus cuentas, en sus redes sociales, Moritán, habla en plural, habla de que no hay terceros, habla de que siguen juntos, que hay mejores y peores momentos, como en todas las parejas, obviamente, sean respetuosos, seguimos priorizando el amor. No entiendo, ¿él no lo chequeó con Pampita esto? Probablemente, bueno, esto es entrar en terreno de hipótesis, la verdad es entrar en terreno de hipótesis. Lo que ocurre acá es que estamos frente a alguien que tiene cargo público, carrera política y alguien que no, como es ella. Que no le interesa tampoco estar pegada a él. Discúlpenme, pero estoy tiendo a desconfiar de los mensajes políticos. Y a mí a entender le importa más la política que esto. Bueno, a ver, de vuelta me levanta Santi la mano, parece una audiometría, me levanta la mano todo el tiempo. Vendeme, Santi, no me desarrolle, vendeme. En los próximos días, Pampita había firmado para participar de un evento de muebles. Estás en el 7.